Hola, hola, bienvenido a esta serie de videos de cómo tener éxito online. Y todo empieza aquí, empieza con el tráfico, y no es cualquier tráfico, es el tráfico gratis. Si usted trabaja online o si usted tiene un negocio online, lo primero que usted debe de aprender, y aprenderlo de manera muy buena, es cómo generar tráfico gratis a tu negocio. Esto es muy importante. Primero, que no va a gastar nada, no va a sacar ningún centavo del bolsillo para generar este tráfico. Entonces, lo que pido a usted es poner mucha atención a todos estos videos, y pase de un video al otro, no saltes, no saltes. Es muy importante que no saltes un video. Mire todos estos videos, y al terminar estos videos, te lo prometo, te lo prometo que hay algo va a cambiar en tu negocio, hay algo va a cambiar en ti, y esto va a reflejar a tu negocio. Entonces, ponen mucha atención a estos videos. Para empezar, lo primero que quiero mostrar a usted es cómo elegir un negocio, una empresa en internet. Hay unos factores muy importantes tomarlas en cuenta, que a mí me gusta siempre buscar en una página, se llama www.alexa.com. Entonces, esta página es la página el que hace ranking de todos los páginas a nivel mundial. Entonces, si yo quiero investigar sobre un negocio, lo primero que debo hacer es poner este enlace de este negocio aquí, para ver cómo está la situación de esta empresa, con tráfico, con visitas, con ranking, etcétera, etcétera. Entonces, voy a probar un negocio que yo estoy desarrollando, se llama Fort AdPays, es un negocio de revenue share o ganancias compartidas, y voy a poner aquí www.fortadpays.com. Y vamos a ver cómo está esta empresa. Se enseña el crecimiento, cómo está el crecimiento de esta empresa a nivel mundial. Entonces, si miramos que hay aquí, por ejemplo, un poquito de, como dice, estancamiento o subida y bajada, esto no afecta tanto. ¿Por qué? Porque cada empresa o cada sitio web necesita mantenimiento, necesita parar ciertos días para el mantenimiento, como cualquier otra cosa que necesita mantenimiento. Entonces, esto se refleja en estos puntos. Entonces, pero en general, si usted mire en la vista general, esta empresa está en crecimiento y ahorita también está en crecimiento más. ¿Qué significan estos números? Esto, el ranking global o el ranking a nivel mundial es 4,254 y eso es grande. ¿Por qué? Porque ¿cuántas páginas, millones de páginas existen a nivel mundial? Y esta página está rankeando como 4,254. Eso es buenísimo. Y este, el ranking en España, ¿por qué? ¿Dónde existe o dónde está la matriz o dónde está esta empresa? Está en España y está rankeando 275 en España. ¿Cuántas empresas o páginas web existen en España? Y ellos están rankeando como 275. Eso explica o enseña a nosotros unas indicaciones muy importantes que esta empresa está en crecimiento y tiene buen tráfico, buena generación de tráfico para que hace ranking de esta manera. Vamos a ver, si usted mira aquí, podemos ver que el tráfico viene, por ejemplo, de España, de Venezuela, de Francia, de México, de Colombia. Le dan a usted porcentaje. Pero esto, lo que está aquí, es lo más importante. Vamos a ver otra página. Por ejemplo, yo estoy desarrollando una página también que se llama, ahí está, vamos a ver, www.skinnybodycare.com. Ok, miren, también esta empresa, por ejemplo, empezó aquí, bajó un poquito, pero ya empezó a subir y subir y subir. Esas son indicaciones muy importantes cuando usted quiere trabajar con una empresa, porque usted no va a poner tu dinero en una empresa que no tiene crecimiento y no tiene tráfico. 90%, 90% de los negocios por internet, sea ganancias compartidas, sea MLM o Network Marketing o cualquier de estos, 90% de estas fracasan los primeros seis meses. Entonces, usted debe de saber cómo elegir la empresa en base a ciertas indicaciones. Eso es muy importante. Ahora, vamos al próximo paso. Vamos a hablar sobre los tres grandes. ¿Y qué son los tres grandes? Cuando usted quiere generar tráfico gratis, usted, por ejemplo, si estás promoviendo X negocio, usted necesita muchas visitas, mucha gente que visita tu negocio, porque más tráfico gratis, porque más tráfico usted tiene en tu negocio, ¿qué va a pasar? Va a tener mejores resultados, mejores ventas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuáles son estos, los grandes, los tres grandes. Lo primero, vamos a ver el primero, el primero se llama, y todo el mundo conoce, el Tío Google. Donde todo el mundo cuando quiere algo, busca con el Tío Google y puede encontrarlo. Entonces, este sitio es muy importante. Vamos a ver este sitio, qué ranking tiene a nivel mundial. Punto Google.com. En Alexa, y vamos a ver que este sitio es el número uno a nivel mundial y el número uno en los Estados Unidos y está estable. En realidad, es perfecto, no tiene nada de problemas. Es un perfección. Entonces, ese es un sitio muy importante, porque si este sitio está rankeado como el primero en el mundo, ok, y mucha gente está buscando información en este sitio, ¿por qué no voy a aprovecharlo para promover mi negocio? Porque hay muchas personas que están usando. Entonces, va a tocar que hay un buen porcentaje de estas personas que pueden entrar a mi negocio. Ahora, vamos a ver el otro sitio. El otro sitio también se llama www.youtube.com Que en realidad, YouTube es parte de Google. Pero vamos a ver el sitio. Y el sitio está rankeado a nivel mundial como el número dos. Y a nivel de Estados Unidos como el número tres. Entonces, ¿por qué no voy a usar YouTube para promover mi negocio y tener muchas personas o tráfico gratis? Vamos a ver el tercero, o el grande. www.facebook.com Y esto es el sitio número tres a nivel mundial y el segundo en Estados Unidos. Tengo tres sitios grandes, con excelente tráfico, con excelente ranking. Y la lógica dice que si estos tres tienen mucho tráfico, Y yo empiezo a usarlos, parte de este tráfico va a dirigir hacia mis negocios. Y es un tráfico gratis. ¿Ok? Esta fue una introducción sobre esta serie de videos de cómo tener éxito online. También, no olvida compartir este video con tus amigos. Yo voy a tener todos los videos, de esta serie de videos, en un grupo de Facebook. Y voy a dejar el grupo de Facebook abajo de este video, en un enlace. Para que usted pueda ser parte de este grupo de Facebook y tener acceso a todos estos videos. Hasta el próximo video. Muchas gracias. Te saluda Elías Handal.